En una desarmaduría encontraron un cuerpo que correspondió al de un hombre que estaba desaparecido desde el viernes. Y comenzaron a instalarse los puestos de venta de flores frente al cementerio municipal de Punta Arenas. Ya hay 11 sospechosos de contagio con variante Delta y en el aeropuerto detectaron un pasajero que llegó al norte positivo al coronavirus. Alumnos y alumnas conocieron en terreno actividades de la especialidad de acuicultura que estudian en Liceo Técnico. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentan, presentan, ITV, Noticias Central. Hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto saludarles, que tengan una muy buena semana. Repito lo que les dije hace algunos días, un poco más tarde de lo habitual, 8 minutos para ser exactos, producto de la franja electoral que atrasa la programación nocturna también en ITV Patagonia. Se lo adelantaron recién nomás a los titulares. En una desarmaduría, encontraron los cuerpos en vida de un hombre que estaba desaparecido desde el viernes. La verdad es que el primer informe de la policía civil descarta participación de terceros en el hecho. Entre los restos de autos de esta desarmaduría en la prolongación de la avenida Martínez Daldunate, hallaron esta tarde el cadáver de un hombre. Conocido el hecho, a través de las redes sociales, llegaron hasta el lugar los familiares de una persona que permanecía desaparecida desde el viernes, cuando no llegó a su hogar y sobre quien había una denuncia de presunta desgracia. En razón a eso, ya se estaban realizando múltiples diligencias para hablar de su ubicación y el día de hoy estamos en condiciones de confirmar de que se trataría de esta persona. ¿Hay alguna lesión atribuible a terceras personas, alguna hipótesis acerca de las causas de la muerte? De acuerdo al examen externo que se realizó, por lo pronto se podría descartar la participación de terceras personas. No obstante, la causa de muerte precisa y necesaria va a ser determinada por el servicio médico legal mediante la autopsia respectiva. Se trataba del cuerpo de Heriberto Santana, de 33 años, a quien se le perdió el rastro la tarde del viernes. Su familia y amigos habían iniciado una búsqueda solicitando ayuda en las redes sociales e hicieron la denuncia por su desaparición ante la policía de investigaciones. El cuerpo fue trasladado al servicio médico legal para la autopsia del caso, en medio del dolor de sus familiares que llegaron hasta el sitio del hallazgo. Mala noticia para familiares y amigos de Heriberto, la santidad condolencia. En otro orden de la información estamos a cuánto, a seis días del 1 de noviembre y ya los funcionarios municipales están trabajando intensamente en el Campo Santo. Comienzan a instalarse también quienes venden, como tradición, flores, frente al cementerio Sara Brown en la avenida Bulles. Con herramientas y rodillo en mano, los magallánicos comenzaron a preparar las tumbas de sus seres queridos para la conmemoración del Día de Todos los Santos. Una fecha especial, más aún considerando que el año 2020, producto de la pandemia, el cementerio mantuvo sus puertas cerradas. Siempre nos tenemos, lo venimos a arreglar, a hacer lo que se hace en los difuntos. Uno se siente feliz, contento, que ahora ya abrieron y uno puede venir a arreglar, a arreglar, a mononar, por lo menos. Tuvimos nuestros años en la pandemia, no lo veníamos a ver, así que ahora, como nuestros seres queridos, lo mejor que es a Chubiles es una limpieza, un ordenamiento de cementerio. Por fin, después de dos años, se puede venir a arreglar, ver las tumbas, ver qué se puede hacer. Yo creo que todo el mundo está en la misma. Este año se ha visto, pero incrementado la gente, prácticamente a diario, 100%, 200%, mucha gente. Tenemos la apertura de las 8 de la mañana a 20 horas, horario continuado. Y el día 31, primero y dos, van a estar abiertas las puertas de Angamos, además de la de Bulles. Todo un plan que además considera la realización de dos misas el primero de noviembre, una a las 10 de la mañana y otra a las 16 horas en la capilla del Campo Santo, oficiadas por el obispo de la diócesis de Punta Arenas. Para el primero de noviembre, lo primero que tenemos es la apertura de las 8 de la mañana a 20 horas, horario continuado. Quien también ya se preparan son los tradicionales comerciantes de flores de Avenida Bulles, quienes ya comenzaron a instalar sus locales. Solo venimos para los primeros de noviembre, por una tradición de mi madre, que tiene más de 45 años y nosotros la seguimos. Los ramos, bueno, van a salir entre 7 mil pesos arreglados con tres claveles, ilusión y papel de arroz y celofán. Eso, y las rosas van a contar en 5 mil pesos arregladitas con celofán. ¿Qué es lo que va a tener en esta versión, este primero de noviembre? Plantas, plantas medicinales, árboles frutales y plantas también ornamentales. Planificación y trabajos a una semana de la apertura del cementerio municipal para la comunidad magallánica que desea acompañar y recordar a sus deudos en el Día de Todos los Santos. Entre espinas nacen las rosas, pero no son espinosas, son olorosas. Bueno, de lo que decía César Gallardo, se desprende que el portón de Lautaro Navarro y el de calle Francisco Bilbao van a permanecer también esos días cerrados. Van a abrir la puerta principal, ahí en la avenida Manuel Burnes y también la de Angamos. Y hoy hay varias novedades en torno a la pandemia. Aumentaron, por ejemplo, los casos nuevos de COVID-19. También los casos activos. Hay sospecha de 11 casos positivos con la variante Delta en la región de Magallanes. Y además, encontraron a un pasajero que llegaba al norte del país con coronavirus positivo. Siguen las señales alarmantes por la pandemia en Magallanes, donde hoy informaron tres casos nuevos de COVID-19. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son las siguientes, y quiero que tomen mucha atención. Son Magallanes, Coquimbo, los ríos y los lagos. Nosotros siempre felicitamos a Magallanes desde el comienzo, pero ahora está teniendo un aumento importante de casos. El alza de contagios nuevos y casos activos va a la par del incremento a nivel nacional. Hoy llegamos a contar 26 casos activos. En Magallanes, debo informar que de los 26 casos activos que existen al día de hoy, 19 personas cuentan con esquema completo. Dos poseen una sola dosis de vacunación y solo uno posee dosis de refuerzo. En tanto, hay cinco personas sin vacunación, tres de ellos son menores de 12 años. Once de los casos activos son sospechosos de contagio con la variante Delta. El Ceremi insistió en la necesidad de avanzar en la vacunación. En la región hay 16.000 personas mayores de 55 años que tienen pendiente recibir la dosis de refuerzo. Y en el país la cifra supera el millón. Ante eso, el gobierno determinó que a los mayores de 55 que no tengan la dosis de refuerzo les van a suspender el pase de movilidad a contar del 1 de diciembre. Además, a nivel local habilitaron un número telefónico para coordinar la vacunación en domicilio para mayores de 85 años. Es el más 569-4746-3174. No hay personas con COVID-19 en los hospitales y es baja la ocupación de ventiladores mecánicos y camas críticas. Cifras que son positivas pero que traen una advertencia. Estas cifras, aunque son muy buenas y nos alegran porque dan un descanso, especialmente al personal hospitalario, no debe relajarnos en las medidas que ya conocemos. Lo que hemos visto en experiencias anteriores es que el eventual aumento de casos hospitalarios se da en 15 a 20 días después del aumento de casos en la región. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a esta situación y seguir cuidándonos. El Ceremi informó que este mediodía detectaron en el aeropuerto a una persona llegando en un vuelo de Santiago que portaba un examen PCR positivo a coronavirus. Lo enviaron a una residencia sanitaria a cuarentena. Ustedes escucharon a la ministra de París. Cuatro regiones han aumentado de forma importante el número de contagiados. Una de ellas es Magallanes, otra Coquimbo, Los Ríos y Los Lagos. Y todo el país debe estar preocupado, ojo, alerta, porque lo que pasa, lo que comienza en Magallanes, por lo menos eso pasó el año pasado y este año también, marca la pauta de un posible rebrote del coronavirus. Y a no descuidar la mascarilla, el alcohol gel, a cuidarse, por favor. Estudiantes de cuarto medio que siguen la carrera de acuicultura se informaron cómo sería trabajar si se decide en un futuro cercano ingresar al mundo de la empresa de los salmones. Como parte de su formación, un grupo de alumnos de acuicultura del Liceo María Betty fueron hasta Río Verde para conocer el Centro de Cultivo de Salmones, Minelena, de la empresa Blumar. Y todo lo que nos habían pasado en clases, como que lo vivimos acá y como que ya nos preparamos como para lo que se nos viene, para la práctica y para los que quieren trabajar en esto. Y eso estuvo acá en todo. Es mucho mejor de lo que se ve en fotos porque como nos pilló la pandemia, nos mostraron puras fotos de estos lugares, entonces se ve en realidad muy lindo el paisaje, es muy hermoso. Los trabajadores que estaban en el pontón se encargaron de guiar la visita y explicar cómo operan. Entre ellos había algunos que egresaron del mismo Liceo Técnico, donde estudian las visitas. Me trajo nostalgia de mi vida escolar en el Liceo. Me dejaron muchos recuerdos cuando veníamos acá. Igual hicimos el mismo recorrido, en el mismo centro de Minelena, allá por el 2018. Y no, fue bastante ver cómo, fue bastante bueno, cómo la generación, la generación nueva pasa por aquí nuevamente, en el mismo centro que yo alguna vez pasé. Para nosotros es súper importante porque es el Semillero. De acá vamos a tener personal que nos va a apoyar en los centros, técnicos más adelante, los muchachos tienen harta inquietud y es muy bueno porque a nosotros nos ayuda también a enseñar, a mostrar lo que sabemos, a mostrar lo bello que hacemos. Debido a la pandemia, hace dos años que no se podían hacer estas visitas formativas para estudiantes del Liceo María Betty. Momento preciso y oportuno para ir a la primera pausa comercial de la noche. Cuando regresemos, la Orquesta Juvenil Sinfónica de Magallanes directó al público en el Teatro Municipal, en el concierto por el Día del Patrimonio. Llegó la primavera Sánchez y Sánchez. Nos rodeamos de flores, decoramos nuestros jardines, vestimos más coloridos y pasamos más tiempo al aire libre. Disfruta jugar en el patio o de un picnic familiar. El tiempo en familia al aire libre no tiene comparación y nosotros lo tenemos claro. Cuidamos a quienes más queremos para pronto volver a estar juntos. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. ¿Buscas seguridad en nuestras rutas patagónicas? Neumáticos San Jorge presenta el neumático Antares Polimax 4S. Un neumático todo tiempo, diseñado tanto para bajas temperaturas como para días cálidos. Cuenta con características típicas de un neumático de invierno, compuesto de sílice, laminillas y diseño con mayor tracción. Consulta con nosotros en nuestro local tradicional de Zona Franca y también en nuestro local de Avenida Bulnes 0350. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Este 1 de noviembre nos volvemos a encontrar en la misa de todos los santos y la tradicional ceremonia de lanzamiento de globos biodegradables en nuestros parques Punta Arenas y Cruz de Froward. Habrá movilización gratuita desde las oficinas de Bulnes 92 a partir de las 10 de la mañana en forma continuada y dispondremos de florería todo el fin de semana para ambos parques. Los esperamos en Parque Cruz de Froward a las 12 del día y en Punta Arenas a las 3 y media de la tarde. Envía tus mensajes a ceremonia arroba cruzdefroward.cl o entrégalos en los parques antes de la misa. La economía de su hogar está más cerca. Nuevo Mall Chino Gran Hong Kong en Avenida Frey 0770. Lo espera con la más amplia variedad de artículos para el hogar, vestuario, calzado, tecnología y mucho más. Todo, todo lo que usted anda buscando al mejor precio de Punta Arenas. El nuevo Mall Chino Gran Hong Kong. Lo esperamos en nuestro amplio y cómodo local en Avenida Frey 0770. Desde muy lejos, traemos lo mejor de las granjas del mundo a tu hogar. Nos preocupamos de cada proceso con los más altos estándares internacionales. Seleccionamos y envasamos en Magallanes para entregar a todas las familias la mejor calidad y sabor en cada uno de nuestros productos. Desde legumbres, harinas, azúcar, arroz, aceites, conservas de frutas y verduras. Alimentos saludables, ricos y nutritivos. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Scanner Sur. Líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Si necesita que su empresa continúe sus funciones, ya sea teletrabajo, sistemas contables en línea, y no puede o no quiere cambiar sus sistemas actuales, en Magallanes tenemos la solución. Avances Limitada. Hospede con nosotros su servidor de aplicaciones y disponga en línea de sus sistemas actuales. Conecte al personal desde sus domicilios a los sistemas y programas de su empresa. Somos una empresa con soporte local y certificaciones profesionales. 15 años de experiencia, junto a la más alta tecnología, avalan nuestros servicios. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata. Sin tiempo de espera. Vamos a seguir informando. Gracias por continuar allí. Y regresan los Juegos de la Arabucanía. Se van a realizar en diferentes partes, en diferentes ciudades. Una de ellas será Punta Arenas, con un aforo por esto de la pandemia limitado. 170 personas a efectuar en el gimnasio de la Confederación Deportiva. Bueno, va a haber un número limitado y los van a ubicar en el segundo nivel. A quienes ingresan le van a pedir pase de movilidad y el carnet. El retorno de los Juegos de la Arabucanía a la región de Magallanes. Recordar que estos, por última vez, fueron realizados en la provincia de La Pampa, Argentina. Y este año tendrá sedes múltiples, pudiendo regresar a Magallanes como una de las sedes tras el certamen realizado el año 2018. Estamos muy orgullosos de ser la región encargada de dar inicio a los Juegos de la Araucanía 2021. Ya que es un hito importante poder realizar nuevamente esta tradicional competencia. Y es una demostración que, respetando los aforos y las medidas sanitarias, podemos retomar la actividad deportiva en Magallanes. Juegos que por el momento se vieron complicados de realizar por temas presupuestarios. Cosa que pudo ser subsanada. Sí, hubo problemas en algún momento. No se quiso comentar justamente porque se estaban haciendo los esfuerzos. Un recorte del presupuesto alrededor de un 25 o un 27% del total que correspondía a cada una de las regiones para este tipo de eventos. Recordemos que el tema puntual del recurso fue conseguido de todas maneras y por eso se están llevando adelante ya próximamente el miércoles hasta el sábado vamos a tener una fiesta del básquetbol del sur de Chile. Uno de los mejores básquetbol en realidad que hay en el país. Estos Juegos en Magallanes tendrán como sede puntarenas. Y será solo delegaciones nacionales las que competirán con un aforo limitado de 170 personas. Hemos llevado a cabo un estricto proceso de preparación para la organización del básquetbol femenino en puntarenas. Y demostraremos que estamos a la altura de ser una región que puede organizar grandes eventos deportivos. En el 2018 ya tuvimos la experiencia de los Juegos Binacionales de la Araucanía en su totalidad. Y ahora este 2021 tenemos un gran desafío con la organización de un evento de este tipo. Tras los difíciles momentos que vivimos por la situación sanitaria mundial. La cita es para este miércoles para la inauguración de los Juegos de la Araucanía en la región de Magallanes. Y del básquetbol femenino en el gimnasio fiscal de puntarenas. Voy a rectificar lo que dije al comenzar la nota. Al presentarla hablé del gimnasio de la Confederación. No, en definitiva es escuchar a ustedes en el gimnasio de fiscales que está ubicada en Población de las Naciones. Entrada por la calle Uruguay. Todo aclarado, me parece todo aclarado. En otro ámbito de la información, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Magallanes deleitó al público asistente al Teatro Municipal José Borre en el marco del Día del Patrimonio. Hoy ofrecieron además un concierto a estudiantes del Liceo Sara Brown. Así, al ritmo de los grandes clásicos del cine, la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes cautivó al público que llegó hasta el Teatro José Borre de Punta Arenas. Hoy fue el turno de los estudiantes del Liceo Sara Brown, quienes pudieron disfrutar de un concierto educacional. Vamos a explicar un poco del proceso de una orquesta sinfónica, quiénes las componen, cómo son los sonidos de los instrumentos. Y vamos a hacer ensambles, tanto de vientos, percusión y también vamos a hacer una dualidad entre la orquesta de cuerda, la percusión y el piano. Una actividad al servicio de la educación y los estudiantes que disfrutaron de los más de 30 minutos de este particular concierto. Y me emociona a mí porque me dice como que puedo aprender, puedo ser como ellos. La verdad me ilusiona mucho llegar a ser como ellos, tocar un instrumento o algo así, porque a mí siempre me ha gustado la música. Me ha parecido muy bonito ya que estas actividades sirven para nuestros alumnos, sirven para ayudar al desarrollo artístico. Nos faltan más actividades así, más en el ámbito en el que nos encontramos, entonces se agradece tener actividades así para que nosotros tengamos como un descanso, algo fuera de lo habitual, más si es algo artístico. Pero no fueron los únicos que disfrutaron, ya que al igual que el público, los integrantes de la orquesta gozaron el concierto presencial. Encuentro que es muy gratificante el poder de no volver a tocar en conciertos presenciales, porque el año pasado, por ejemplo, con el tema del COVID, lo único que podíamos hacer era grabar videos, pero cada uno por separado que luego se juntara, entonces no era la misma experiencia. Es muy genial poder tocar en instrumentos no convencionales o que no son fácil de acceso, por ejemplo, tenemos la gran casa, que es un bombo gigante, eso no lo puedo conseguir yo de manera sencilla. Oportunidades que mezcladas con el talento y el trabajo permiten a este grupo de jóvenes y su público deleitarse con estas piezas musicales. En tanto, en el Cádiz de la UMAC, que significa Centro Asistencial Docente de Investigación de la Universidad de Magallanes, se realizó una jornada tecnológica. Asistieron autoridades académicas, representantes del mundo privado y también estuvo presente el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi Béjar. Hoy se realizó en dependencias del Cádiz de la UMAC una jornada tecnológica y de desarrollo sostenible, en donde se trataron temas como energías renovables, salud digital o telemedicina. Necesitamos, en primer lugar, una red de universidades estatales y es lo que estamos aquí consolidando. Este es un trabajo conjunto de la Universidad de Magallanes con la Universidad de Chile, dentro de un contexto muy distinto. Ya no hay competencia, ya ninguna universidad se considera rival de otra. Por el contrario, todos entendemos que complementándonos y trabajando en conjunto es como vamos a hacer mejores universidades. Es una potencialidad porque nuestros médicos, nuestros médicos, cuando digo nuestros médicos, nuestros estudiantes egresados y también los profesionales de nuestro sistema de salud regional, perfectamente pueden trabajar en forma conjunta con los médicos de otras universidades. Y por lo tanto es muy relevante para nosotros este tema. Además, uno de los centros de la discusión fue la fibra óptica, cosa que a pesar de estar lista en la región, aún no llega a los magallánicos. Todo lo que es tecnología, la información y fibra óptica, toda la potencialidad que podemos tener y definitivamente decantar en que finalmente todos los habitantes de la región sientan la ventaja de estar, ojalá, prontamente, plenamente conectados. Tanto es así que nos acompaña el gerente general de CTR también en esta conversación, contando un poco los pasos a seguir con las empresas de telecomunicaciones nacionales para llegar hasta la última casa de la región de Magallanes. Esta actividad finalizó pasadas las 18.30 horas y los asistentes se comprometieron a un desarrollo más sustentable. Y antes de ir a la segunda pausa comercial de la noche, les recuerdo que a partir de las 22 horas, nuestro canal ITV Patagonia está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años. Y cuando regresemos a tres años, un día en cárcel efectiva condenaron a un funcionario de la Fuerza Aérea que dio muerte a un colega la noche del 29 de enero de este año. Ya volvemos. Tendencia y moda encuentras en Sánchez y Sánchez. Comienza a ser un poco más de calor y sabemos lo importante que es para ti verte siempre bien. ¿Viajas al paine o al campo? Encuentra la chaqueta perfecta para ti y tu familia. El loop que quieres lucir esta temporada y en cualquier ocasión lo encuentras en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. La45 aérea. La45 aérea. La45 aérea. La45 e la Centro Américo Regional Dedicado a la atención de los pacientes con problemas de audición y equilibrio Contamos con médico otorrino, quien determina exámenes y tratamiento a realizar por tecnólogos médicos Y en caso de necesitar audífonos, ofrecemos una amplia gama de modelos y tecnología Para lo cual lo apoyamos con rehabilitación auditiva, con fonoaudióloga capacitada en el área Además, realizamos exámenes con tecnología avanzada y terapias de rehabilitación vestibular Ubícanos en Guillermo Hotel 0342 y en nuestra página web y redes sociales ¿Qué es el gas natural comprimido o GNC? Es un tipo de gas que se utiliza como combustible para vehículos y que se usa en muchos países del mundo Es bueno para tu bolsillo y el medio ambiente ¿Qué tipo de vehículos se pueden convertir? La normativa chilena permite adaptar vehículos según su antigüedad Hasta 5 años para autos particulares y flotas comerciales Y 7 años para taxis La conversión del vehículo es muy simple y demora máximo 2 días La adaptación se realiza en talleres autorizados por el Ministerio de Transporte bajo estrictas normas de seguridad Así estarás reduciendo tus emisiones de CO2 en hasta un 25% También estarás ahorrando hasta un 70% respecto a la gasolina de 95 octanos ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? ¡Súmate y convierte el tuyo! Casco Magallanes Calor natural La vida cambia y tenemos que estar listos para todo A veces no tener un plan puede ser el mejor plan Ir donde nunca había sido y terminar volviendo siempre O perderse en el camino para encontrar uno mejor El nuevo Suzuki Baleno está listo para todo ¡Descúbrelo! Suzuki Way of Life El 21 de noviembre se decide el futuro del país Donde es primordial que seas parte de este proceso Podrás votar por una de las 7 candidaturas presidenciales Elecciones senatoriales en 9 regiones De diputados y diputadas Y consejeras y consejeros regionales en todo el país Conoce las candidaturas, sus programas y las principales fechas de este proceso Ingresando a nuestro sitio web www.cervel.cl Llamando al teléfono 606-166 O en todas nuestras redes sociales verificadas Dirígete a las urnas Vota informado Y elige el país que quieres Servicio Electoral de Chile CERVEL ¿Eres de los que te gusta vivir Halloween? Entonces celebra con distribuidora Tío Rico Aquí podrás encontrar las más ricas y divertidas golosinas para un Halloween de miedo La más amplia variedad en confites, masticables, chocolates, malvas Además de nuestra amplia gama en decoración temática Disfraces y artículos como sombreros, máscaras y pelucas Ven y celebra con nosotros Te esperamos Te esperamos Si la semana de la pequeña y mediana empresa Las PYME Pequeños empresarios participaron en una rueda de negocios con grandes empresas locales Para generar contactos y eventuales ventas de sus productos o servicios Esta fue la actividad que abrió en Punta Arenas la décima versión de la semana de la PYME Siempre es difícil para una pequeña empresa tratar de comunicarse con empresas grandes Y este tipo de actividades obviamente que favorecen ese vínculo Y el poder acercarse de una forma mucho más amena En realidad es súper favorable Gracias a Dios por lo menos todas las conversaciones que hemos tenido con las empresas Han sido súper gratas, la gente súper accesible Y súper abierta en realidad a que en realidad conozcan servicios y productos Que en realidad muchos de ellos por el día a día no desconocen He tenido la posibilidad de conversar con algunos de los empresarios Aquí presentes para ofrecerles mis servicios y mis productos Y he tenido una buena acogida y vamos a estar en reuniones siguientes ¿Cuáles son los servicios de tu empresa? Nosotros somos una empresa que fabricamos piezas de cerámica Utilizando la materia prima de la región, la arcilla de acá ¿Qué nivel de efectividad tienen estos en términos de negocios que se pueden concretar? Sí, mira, bueno, ahí uno puede ir hablando con los mismos emprendedores Que van saliendo de las reuniones y logran gestionar estos contactos Para posteriormente hacer negocios y poder concretar la venta de sus productos o servicios Así que esto tiene resultados demostrables de que funciona En la región, según datos del Ministerio de Economía Hay unas 12.000 empresas de menor tamaño Después de meses desastrosos por la pandemia Muchas ven el inicio de una reactivación Sí, nosotros como Banquetería Canela hemos tenido ya la reactivación esta semana Fue bien marcada esta semana, la verdad Así que bien contenta de que en la Semana del Emprendimiento Realmente en nuestra empresa se notó la reactivación de a poco Nosotros somos un servicio de catering y tenemos reactivación con poquitas personas Los servicios, estábamos acostumbrados a servicios grandes Pero ahora estamos con aforos solamente de 20 o 40 personas En la rueda de negocios participaron cerca de 50 pequeñas empresas locales La Semana de la Pyme tendrá más actividades Entre ellas una gran feria el miércoles en la zona austral La programación completa se puede conocer en www.semanapyme.cl Y a tres años y un día de cárcel efectiva Condenaron a un funcionario de la Fuerza Aérea Juan Salazar Quien el 29 de enero de este año dio muerte a un colega Un minuto para un recuento de noticias A tres años y un día de cárcel efectiva Fue condenado por el tribunal el funcionario de la Fuerza Aérea Juan Pablo Salazar Por agredir apuñalando a otro funcionario Y provocando muerte tras el ataque Este se produjo la noche del 29 de enero de este año El funcionario recibió la sentencia en las dependencias de la 4ta Brigada Aérea De los tres años a los cuales fue condenado Ya van 10 meses de los cuales ha estado privado de libertad Estos son agregados y se abonan a la sentencia Nuevamente un accidente en la esquina de las avenidas España y Cristóbal Colón Uno de los vehículos quedó incrustado en un árbol Que se encuentra en el bandejón de España No hubo heridos en esta colisión Solo daños materiales a los vehículos Y en parte del bandejón al estar estrellado el automóvil Desde hoy y hasta el 29 de octubre Estarán disponibles los resultados del sistema de admisión escolar Proceso que por segundo año consecutivo Se aplica en todos los niveles educativos Y en regiones de todo el país Como dato el 56% de las familias de Magallanes Prefinieron colegios particulares subvencionados Y ahora con una exposición de autos antiguos Invitaron a los pobladores, a los habitantes de Porvenir A colaborar directamente en las jornadas por la rehabilitación Por iniciativa de distintas agrupaciones de dueños de automóviles antiguos Se realizó este fin de semana en Porvenir Una muestra al aire libre con estos vehículos Para incentivar a la comunidad A colaborar con las jornadas por la rehabilitación Como puedes ver tú que acá Porvenir Como se dice en la cuna del automóvilismo La gente es bastante fierrera Así que agradecimiento a los organizadores Yo igual ayudé a difundir ahí las redes sociales Para que también participaran Y venga la gente a participar de estos eventos Porque son bonitos, familiares, entretenidos Y también, ¿por qué no? Porque cooperar con las jornadas por el niño en pedido magallánico Encuentro que es una instancia agradable Para reunir a la familia y para reunir Lucas Para una causa que nos involucrató Como te dije anteriormente Llegaron 29 automóviles desde Punta Arenas De distintas épocas y atractivos modelos Que se sumaron a 5 vehículos de Porvenir El pasado 12 de septiembre hicimos una muestra similar Con 120 autos en Punta Arenas Pero es un trabajo, ¿cierto? Bastante ancomunado Y acá hay 4 grupos que integran este club Y siempre agradeciendo a ellos Ellos son American Muscle, Autos Americanos Volkswagen, Fuscaria Mis fans Y Dios quien es gracia Así que hacer públicamente el agradecimiento a ellos Por colaborar con esta actividad La muestra solidaria fue exitosa para la campaña de las jornadas Que este año tendrá una modalidad híbrida Con actividades virtuales Y otras presenciales como esta Que culminarán todas el sábado 13 de noviembre Llegó la primavera Sánchez y Sánchez Nos rodeamos de flores Decoramos nuestros jardines Vestimos más coloridos Y pasamos más tiempo al aire libre Disfruta jugar en el patio O de un picnic familiar El tiempo en familia al aire libre No tiene comparación Y nosotros lo tenemos claro Cuidamos a quienes más queremos Para pronto volver a estar juntos Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Buscas seguridad En nuestras rutas patagónicas Neumático San Jorge presenta el neumático Antares Polimax 4S Un neumático todo tiempo Diseñado tanto para bajas temperaturas Como para días cálidos Cuenta con características típicas De un neumático de invierno Compuesto de sílice Laminillas Y diseño con mayor tracción Consulta con nosotros En nuestro local tradicional de Zona Franca Y también en nuestro local de Avenida Bulnes 0.350 Neumático San Jorge Profesionales por siempre Música Música Gracias por ver el video. La economía de su hogar está más cerca. Nuevo Mall Chino Gran Hong Kong. En Avenida Frey 0770. Lo espera con la más amplia variedad de artículos para el hogar, vestuario, calzado, tecnología y mucho más. Todo, todo lo que usted anda buscando al mejor precio de Punta Arenas. El nuevo Mall Chino Gran Hong Kong. Lo esperamos en nuestro amplio y cómodo local. En Avenida Frey 0770. Este 1 de noviembre nos volvemos a encontrar en la Misa de Todos los Santos y la tradicional ceremonia de lanzamiento de globos biodegradables en nuestros parques Punta Arenas y Cruz de Froward. Habrá movilización gratuita desde las oficinas de Bullness 92 a partir de las 10 de la mañana en forma continuada y dispondremos de florería todo el fin de semana para ambos parques. Los esperamos en Parque Cruz de Froward a las 12 del día y en Punta Arenas a las 3 y media de la tarde. Envía tus mensajes a ceremonia arroba cruzdefroward.cl o entrégalos en los parques antes de la Misa. 2021 de cambios en TV Red. Sí, porque 2021 es un año de cambios en el mundo. En TV Red nosotros te sorprenderemos a ti. Cambio de canales, nuevas alternativas de películas, series y músicas para toda la familia. Porque los cambios siempre son buenos, te invitamos a conocer nuestros cambios de canales. Multipremier, MC, A3 Series y Paramount. Son solo algunas de las grandes novedades que tenemos este 2021 en TV Red. Una vez más, te sorprendemos. Revisa nuestros renovados planes en www.tvred.cl TV Red siempre una gran familia. Y nos vamos, nos despedimos. Por haberse informado con nosotros, como siempre, muchas gracias. Ya llegan los datos del tiempo y después, MEM, que significa Mujeres Emprendedoras. Mañana en la noche nos reencontramos. No me falles. Hasta entonces. Pero nos vamos a ir con estas imágenes porque ya les informamos que comenzaron los trabajos tradicionales, habituales, en el Cementerio Municipal Sara Brown, pensando en el Día de Todos los Santos y en el Día de los Difuntos, que es el 2 de noviembre, el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. También hay trabajos especiales en los cementerios Parque Cruz de Foroguera y Punta Arenas que tendrán locomoción colectiva para quienes quieran llegar hasta esos recintos. Es todo un plan especial que considera también la realización de dos misas en el Cementerio Municipal, 10 de la mañana y a las 4 de la tarde, ese día 1 de noviembre, y serán oficiadas por el Obispo Bernardo Bastres Florense. Quienes también ya se preparan son los comerciantes de venta de flores que se ubican frente al Cementerio Municipal en la Avenida Manuel Pulnes. Comenzaron a colocar ya allí sus puestos. Bien sabe la rosa en qué mano posa, el clavel en la mano de Isabel, la clavelina en la mano de Catalina. Y finalmente un consejo, de mujer que no ama las flores, no te enamores. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentaron ITV Noticias Central.